Esa es la hora que yo no me olvido de la cosa rica que tú y yo hicimos Parece que fuera ayer, esa noche de placer, que al mismo tiempo no vi ni mo Es que me tienes loco por besarte, yeah Por eso en las noches no dejo de llamarte Yo quiero repetirlo, volver a sentir tu cuerpo Y yo sé que también piensas lo mismo, no me digas que no Vente mujer, cierra los ojos y deja llevarte otra vez Tengo un tiquete para la aventura del placer, solo dime yes Y nos vamos bien duro pa' el sex Tenemos la luz verde, pa' portarnos mal Pa' hacer travesuras en mi cuarto sin parar Soy un delincuente, te voy a robar, porque no te he dejado de pensar Es que me tienes loco por besarte, yeah Por eso en las noches no dejo de llamarte, yeah Yo quiero repetirlo, volver a sentir tu cuerpo Y yo sé que también piensas lo mismo, no me digas que no Vente mujer, cierra los ojos y deja llevarte otra vez Tengo un tiquete para la aventura del placer, solo dime yes Y nos vamos bien duro pa' el sex Vente mujer, cierra los ojos y deja llevarte otra vez Tengo un tiquete para la aventura del placer, solo dime yes Y nos vamos bien duro pa' el sex Esa es la hora que yo no me olvido de la cosa rica que tú y yo hicimos Parece que fuera ayer, esa noche de placer Que al mismo tiempo no vi ni mo' Es que me tienes loco por besarte, yeah Por eso en las noches no dejo de llamarte, yeah Yo quiero repetirlo, volver a sentir tu cuerpo Y yo sé que también piensas lo mismo, no me digas que no This is Tony, tu favorito, rompiendo Siempre en la mía, ya tú sabes Escucha